El consejero de Sanidad ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y la cautela ahora que hemos entrado en la llamada nueva normalidad. Toda la cautela del mundo. Ahora, ahora y así creo que debemos empezar este conjunto de datos, ahora es cuando más cautela, cuando más responsabilidad, cuando más cuidado tenemos que tener. Empezamos a salir más, empezamos a relacionarnos y eso obliga a que las normas básicas que ya están recogidas en el decreto del Estado y también en el decreto de la nueva normalidad, como es la distancia de 1,5 metros o como es el uso de mascarilla siempre y cuando no se pueda mantener esa distancia, tanto en lugares cerrados como abiertos, como es la higiene del lavado de manos, como es la higiene respiratoria, toser de una determinada manera y sobre el codo o sobre la flexura del codo. En definitiva, todas esas normas de higiene que hemos aprendido, todas las personas y que ahora ya debemos llevar incorporadas a nuestra forma de vida. Fernández San también se refirió a una de las novedades de este lunes, la posibilidad de visitar las residencias de mayores libres de COVID-19. Hoy se ha publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha las visitas en las residencias no COVID. Poco a poco iremos abriendo la mano y veremos abriendo las posibilidades de visitas en aquellas residencias que incluso, aunque tengan algún caso de COVID, puedan apartarse de la vía normal, hacer como dos carreteras diferentes, pero eso llegará poco a poco. Ahora estamos en condiciones de las no COVID, como también estamos en condiciones de que las viviendas tuteladas puedan dejar salir a las personas mayores y relacionarse en toda su extensión en la sociedad en la que vivimos. Estas personas mayores que las hemos tenido confinadas y que no les hemos permitido abrazar ni tocar ni ver siquiera a sus seres queridos se abre también en el día de ayer y de hoy. Así mismo, el consejero informó que el 97% de los nuevos casos confirmados de COVID en la región desde el pasado 11 de mayo han sido diagnosticados precozmente. Desde el 11 de mayo saben que tenemos puesto en marcha la actividad de las enfermeras de vigilancia epidemiológica de rastreo, que conjuntamente con los servicios de salud pública de las delegaciones provinciales, las secciones de epidemiología, son las que están llevando a cabo el despistaje, la detección precoz entre atención primaria y salud pública de las delegaciones, para que podamos encontrar los casos y los sospechosos lo más pronto posible. Desde ese 11 de mayo decirles que han sido 1.503 personas las confirmadas por estas vigilancias de diagnóstico precoz entre atención primaria y epidemiología, que hemos identificado 11.190 contactos de estas 1.503, 11.190 contactos y que tenemos en este momento en seguimiento 3.183 contactos. Cuando digo contactos son personas, ¿vale? Repito las cifras, 1.503 ya confirmados, 11.190 personas que son contactos directos de los confirmados y 3.183 en seguimiento como contactos. Eso quiere decir, si hacemos una evaluación de los casos que hemos tenido desde el 11 de mayo hasta aquí, que el 97% de los confirmados, de los que hemos confirmado entre el 11 de mayo y hoy, el 97% ha sido diagnosticado precozmente por estas enfermeras y por estos servicios de epidemiología, por la atención primaria y la epidemiología. Fernández Sánchez me informó de que el 10% de los casi 19.000 profesionales sanitarios analizados han dado positivo hasta ahora. Hasta ahora tenemos analizados 18.722 profesionales de nuestro sistema sanitario, de los que han sido positivos el 10,29%, que son 3.092 profesionales sanitarios. Estamos por debajo de la media de los profesionales afectados por COVID-19 en el ejercicio de su profesión. Y curados, de esos 3.092 ya hay 2.812 y aislados tenemos 280.